Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, con unas noticias que por cierto también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalar.com, y hoy os hablaremos del cruce entre homo sapiens y neandertales en los montes Zagros, nuevas líneas de nazca reveladas gracias a la inteligencia artificial y restos neolíticos en Barcelona que replantean la historia. También descubrimos una cultura desconocida en Burgos, sellos reales hititas en Turquía y el queso más antiguo del mundo en China. Además, analizaremos el papel central de las mujeres en una sociedad antigua de Granada y cómo la genética nos revela la evolución de diversas comunidades de homo sapiens en África. Estas y muchas más noticias aquí, en un viaje al pasado que no te puedes perder. Comencemos. Muy bien, vamos con las noticias. La IA descubre 303 nuevas líneas de nazca. ¡Esto es tremendo! El enigma de las líneas de nazca, uno de los misterios arqueológicos más increíbles del mundo, ha dado un giro sorprendente gracias a la inteligencia artificial. Un equipo de investigadores japoneses ha identificado 303 nuevos geoglifos utilizando teledetección aérea e inteligencia artificial. Esto prácticamente duplica el número de figuras previamente conocidas. Y lo que es más impresionante, estas nuevas figuras, que incluyen formas geométricas, animales y humanas, ofrecen una nueva visión sobre los rituales y la cosmovisión de las antiguas civilizaciones que habitaron nazca. Y es que estos nuevos hallazgos refuerzan la idea de que muchas de estas líneas pudieron haber sido usadas en ceremonias y procesiones sagradas. Lo que está claro es que la inteligencia artificial está ayudando a reconstruir el pasado como nunca antes. Un hallazgo en la Coba Grande que cambia la historia de Cataluña. La Coba Grande de Cullbató, en Barcelona, siempre había sido famosa por los hallazgos del Paleolítico. Pero el descubrimiento de restos del Neolítico ha transformado por completo la forma en que entendemos la ocupación humana en esta región. Entre los descubrimientos destacan herramientas de jaspe rojo, cerámicas y ornamentación con conchas marinas, evidencias que confirman la ocupación prolongada de la cueva. Estos objetos son testigos de una sofisticada cultura que habitó la región durante miles de años. Y lo más fascinante es que este sitio parece estar mucho más vinculado a otras áreas geográficas de lo que se pensaba inicialmente, ya que las conchas marinas indican posibles rutas de intercambio entre comunidades lejanas. Además, los arqueólogos creen que en las capas más profundas podrían encontrarse restos de neandertales, lo que abriría una puerta a la comprensión de las interacciones entre diferentes especies humanas. Este hallazgo podría ofrecer pistas sobre cómo estas comunidades compartieron tecnología y conocimientos. ¡Alucinante! El queso más antiguo del mundo descubierto en China ¿Conoces el queso más antiguo del mundo? Y es que este aparente simple trozo de queso ha permitido a los arqueólogos obtener una valiosa información sobre la dieta de nuestros antepasados en la Edad del Bronce. Descubierto en una cueva de China adherido al cuello de una momia, este queso de kéfir es el más antiguo jamás encontrado, con una antigüedad de, ojo, 3.600 años. El descubrimiento es fascinante porque nos habla de la dieta de estas civilizaciones y también de su ingenio. Los pueblos antiguos ya dominaban la fermentación de productos lácteos como método de conservación, pero también para facilitar su digestión en una población mayoritariamente intolerante a la lactosa. El uso de microbios como los que se encuentran en el kéfir permitió que los productos lácteos se convirtieran en una fuente de nutrición accesible para más personas. Este hallazgo nos aporta más información sobre la vida cotidiana de la Edad del Bronce y también revela la relación evolutiva entre los humanos y los microorganismos, que sigue siendo muy clave en nuestra salud actual. Mujeres líderes en la necrópolis de Panoría ¿Por qué en esta necrópolis hay más mujeres enterradas que hombres? En la necrópolis de Panoría, situada en la región de Granada, se ha desenterrado un fascinante misterio. El doble de mujeres que hombres fueron enterradas en este lugar. Lo que ha llevado a los arqueólogos a replantearse el papel de las mujeres en esta sociedad prehistórica de hace 5.000 años. Lo más revelador es que en el grupo de los más jóvenes, la proporción de mujeres enterradas frente a los hombres llega a ser de, ojo, 10 a 1. Y este descubrimiento sugiere que las mujeres ocupaban roles centrales en la estructura social, posiblemente dentro de una sociedad matrilineal. Además, análisis de ADN y proteínas dentales han revelado también que muchas de estas mujeres estaban emparentadas entre sí, lo que refuerza la hipótesis de que las relaciones familiares centradas en el linaje materno eran fundamentales. Este hallazgo cambia radicalmente la percepción que teníamos de las sociedades prehistóricas y sugiere que el liderazgo femenino no era tan inusual como se pensaba. Interesantísimo. El cruce de Homo sapiens y Neandertales en los Montes Zagros. ¿Dónde se cruzaron Homo sapiens y Neandertales? Pues bien, un nuevo estudio ha revelado que en los Montes Zagros, una cordillera que se extiende entre Irak e Irán, se produjo un acontecimiento clave en la evolución humana. Este cruce entre Homo sapiens y Neandertales. Resulta que hace entre 80.000 y 120.000 años, este lugar fue el punto de encuentro de ambas especies. La investigación sugiere que las condiciones naturales de la cordillera permitieron la coexistencia de sapiens y Neandertales, favoreciendo así el intercambio genético. Este cruce dejó una marca imborrable en nuestro ADN, que aún hoy en día se puede rastrear en la población moderna. Lo más fascinante es cómo estos estudios de genética están ayudando a entender la interacción entre diferentes especies humanas y cómo esto ha influido en características como la resistencia a ciertas enfermedades. Además, el descubrimiento refuerza la idea de que la evolución de los seres humanos no fue un proceso lineal, sino un complejo entramado de relaciones entre diferentes grupos humanos. Una nueva cultura en Burgos, el Arlanciense. Esto es brutal. Un sorprendente hallazgo en la cueva Millán en Burgos ha revelado una cultura hasta ahora desconocida de hace, ojo, 45.000 años, y está bautizada como el Arlanciense, en clara referencia al Valle del Arlanza. Pues bien, este descubrimiento ha dejado que abiertos a los arqueólogos debido a la sofisticación de las herramientas de piedra encontradas, que incluyen proyectiles estandarizados para la caza, algo nunca antes visto en la península ibérica. Lo más intrigante es que este tipo de tecnología se ha asociado previamente a las primeras culturas del Homo sapiens en Europa, las cuales marcaron el inicio del Paleolítico Superior, lo que plantea preguntas sobre la coexistencia de Homo sapiens y Neandertales en la región. El Arlanciense, con sus sugerentes paralelismos con otras culturas del continente, desagia la idea de que los grupos humanos vivían completamente aislados. En su lugar, sugiere que pudo haber intercambio de conocimientos, tecnología e incluso territorio entre diferentes especies humanas. Y nos preguntamos, ¿fueron los autores de esta cultura los últimos Neandertales o los primeros Homo sapiens que llegaron a la región? ¿Es el resultado de un fenómeno migratorio o de una evolución local independiente? Muchas preguntas que buscan respuesta. Los sellos de la familia real hitita en Turquía Descubiertos sellos reales de hace 3.500 años que revelan los secretos del poder hitita. En Turquía, arqueólogos han encontrado 50 impresionantes sellos pertenecientes a la familia real hitita. Los hititas fueron una civilización poderosa que floreció en Anatolia, actual Turquía, alrededor del 1600 a.C. hasta su caída en el 1200 a.C. y formaron uno de los imperios más influyentes de la Edad del Bronce, destacando por sus innovaciones militares como el uso de carros de guerra y el hierro, además de su compleja organización administrativa y política. Su capital era Atusa y su influencia se extendía por gran parte de Oriente Próximo, interactuando con otros grandes imperios como Egipto y Babilonia. Pues bien, cada sello encontrado tiene un diseño único, lo que sugiere múltiples funciones dentro de la burocracia hitita. Y es crucial para entender mejor cómo los hititas gestionaban su administración y ejercían control sobre sus territorios. Y claro, este hallazgo abre nuevas vías de investigación sobre el funcionamiento del imperio y la importancia de la documentación oficial en la antigüedad. Interesantísimo. Proteínas en los fósiles de Atapuerca, nuevas claves para la evolución. Atapuerca no deja de deslumbrarnos con sus descubrimientos y ahora ha dado un paso más hacia la comprensión de la evolución humana, ya que investigadores han logrado analizar proteínas en fósiles de 800.000 años de antigüedad. Un avance sin precedentes en el campo de la paleogenética. Mientras que los estudios de ADN han dominado el campo hasta ahora, el análisis de proteínas ofrece una nueva ventana para entender características biológicas que el ADN no puede revelar. Por ejemplo, estos análisis pueden proporcionar información sobre la dieta de nuestros antepasados, también su estructura ósea e incluso cómo se adaptaron a su entorno. Esta técnica está revolucionando la manera en que estudiamos a nuestros antepasados. Y los científicos creen que los descubrimientos en Atapuerca nos ayudarán a entender mejor la evolución del cerebro humano y el desarrollo de la bipedestación, es decir, nuestra capacidad de caminar y mantenernos erguidos sobre las piernas. Una característica clave de los humanos y un rasgo distintivo de la evolución, ya que nos permitió liberar las manos para otras actividades como el uso de herramientas y el desarrollo de capacidades cognitivas. Brutal. La cabeza de terracota en Málaga, un misterio fenicio. Un enigma del pasado emerge en Málaga. Arqueólogos han desenterrado una misteriosa cabeza de terracota fenicia que representa a una mujer, posiblemente parte de una estatua utilizada en rituales hace más de 2.700 años. Se ha encontrado este objeto en el Cerro del Villar y data del siglo VII antes de Cristo. Y lo que hace que este hallazgo sea particularmente intrigante es su posible conexión con los rituales fenicios que se extendieron por toda la región mediterránea. Los fenicios, conocidos por su habilidad para el comercio y su influencia cultural, dejaron una marca indeleble en la historia de la península ibérica. Y el hallazgo de esta cabeza sugiere que los fenicios no solo comerciaban con bienes, sino que también difundían sus prácticas religiosas y culturales. Curiosísimo. El ADN que nos une. Nuevas evidencias de nuestros orígenes africanos. ¿Sabías que los humanos no evolucionamos en una sola cuna en África? No, no. Nuevas investigaciones genéticas han revelado que en lugar de provenir de una única población, el Homo sapiens surgió de múltiples grupos que intercambiaron genes a lo largo de miles de años. Esta compleja red de comunidades explica la gran diversidad genética que existe en África hoy en día. Eso sí, al migrar fuera del continente, solo una pequeña parte de esta diversidad genética viajó con ellos, dando lugar al llamado efecto fundador, que marcó la evolución de los humanos en otras partes del mundo. Anteriormente se creía que Homo sapiens surgió de una sola cuna de la humanidad en África hace 200.000 años, pero los estudios recientes muestran una evolución mucho más compleja. Y así, diversas comunidades coexistieron y compartieron genes. Además, los avances en la secuenciación genética también permiten rastrear cómo los humanos que permanecieron en África se adaptaron a distintos entornos, como los bosques tropicales o las regiones áridas. ¡Espectacular! Y bueno, pues eso es todo por hoy, no está mal, en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí también encontrarás todas las noticias de arqueología y paleontología. Acompañadnos en este viaje apasionante a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.